¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y hoy vamos a probar la nueva batalla de cajas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página, además de los 5 sorteazos que hay ahora mismo activos. Vamos a verlo detenidamente. Tenéis, chicos y chicas, sorteos de cuchillos, sorteos de bonos de 100 dólares y más cuchillos, como veis, de distintos valores según la cantidad que depositéis. Si queréis entrar a cualquiera de los sorteos, estáis al enlace que hay en la descripción. Y por ejemplo aquí, el mínimo 10 dólares, pues añadís 10 dólares con el código promocional Black totalmente obligatorio. Y las formas de pago son skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kinguin, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Porque Kidrop han metido una nueva batalla de cajas. En este caso se llama modo underdog, en que consiste el jugador que saque menos cantidad de dinero en skin, se lleva toda la batalla. Por lo tanto, nosotros que solemos perder batallas nos viene de puta madre. De hecho, fijaros, han creado un underdog, pero yo creo que vamos a hacer 3 batallas de cajas muy tochas, ¿vale? Primero 1 vs 1, luego contra 2 personas y por último contra 3. Va a estar muy, muy guapa, así que venga, vamos a empezar la primera, chicos y chicas. 3 cajas de 70 dólares y una de 160 para hacer el total de casi 500 dólares. Tenemos que poner el modo underdog, aquí lo tenemos. Y la batalla de cajas tiene que ser con un bot. Vamos a poner uno que tenga mucha probabilidad de victoria. A ver si así tenemos suerte. ¡Que gane el bot! ¡Que saque todo lo que quiera! Y nosotros tenemos que sacar, por favor, skins de mierda, así que vamos al lío. De momento 15 dolaritos para cada uno. Esto es un empate. Os recuerdo que si hay empate es una moneda al aire, ¿vale? A ver quién se lo lleva. Creo que gana él. Bien, de momento va ganando él y como veis, cuando aparece esto verde significa que la victoria sería nuestra. ¿Vale? En este caso va ganando él porque nosotros sacamos un dolarito. Por favor, no la liemos. Una hiperbestia. Creo que la suya está en mejor estado. ¡Sí! Está en mejor estado. ¡Perfecto! Vale, de momento la cosa no va mal. No va mal. Creo que exactamente lo mismo. 23 y 24. Pero aún así tenemos que sacar más dinero, ¿eh? Vamos ganando la batalla, pero no estamos... O sea, 127 más 112 son 200 y algo. Y he puesto 500 dólares de caja. ¡Atención! Gana él, ¿no? ¿Vale? Pero esto es ridículo. ¡He ganado una batalla de cajas y me llevo 145 euros menos de lo que he metido! ¿Pero eso qué es? Son 155. He ganado, pero he perdido. O sea, esto es lamentable, la verdad. En fin. Vamos a la siguiente. Vamos a ver si tenemos más suerte. A lo mejor la elección de cajas ha sido una puta mierda. Chicos y chicas. 800 dólares de batalla. Creo que me he flipado. Creo que me he flipado. Vamos a rebajarla que si no, no tenemos. 556 dólares. Ahí lo tenemos. Modo underdog. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a poner los bots que suelen ganar. Te meto a ti que has ganado antes. Está perfecto. ¡Ah! Que se ha metido un rat. Vale, se ha metido un usuario de la página. Así que vamos a meter el bot aquí en el tercero. Ok, chicos. Recordamos, tenemos que sacar puta mierda en estas cajas, ¿vale? Cajas de mucho riesgo, mucho... Me cago en la... Empezamos con un cuchillo que es lo que queríamos evitar a toda costa. Se puede dar la vuelta, chicos. Se puede dar la vuelta, pero... Tenemos que sacar todo el rato. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Necesitamos que el bot saque cosas muy bestias. Me cago en la puta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bot saca cosas! ¡Por favor! ¡Vale! 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 Estamos empatados. El bot necesito que saque muchísimas cosas, tío. Por favor. Es mucho dinero ahora, ¿eh? Es muchísimo dinero. Por favor, bot. ¡Ir! ¡Ah! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hostias! Por favor. ¿Qué? Vale. ¡Saca, puta mierda! No, 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 no. ¡Ay! Estoy acabando. No sé si se me escucha. ¡Oh, no! No, 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 no quiero nada Vale, estamos muy lejos aún Por favor, eh, por favor, eh ¿Vale? Vale Vale Si gano esto se viene a sorteazo, eh Otro sorteo más, me la pena Vale Está muy cerca Vamos, este no es un puto modo 3.800 dólares Este no es un modo de juego, tío A tomar por culo Ya está, tío Qué puñetera barbaridad, tío What? Hostias Ah, no sé ni qué decir, no sé ni qué decir Ah, nos queda Una última batalla más Eh, hay que liarla En esa batalla Pero es que yo ya creo que hemos ganado Es que para qué queremos más, tío Venga va, venga va Estoy haciendo hasta ahora Ya me he perdido y todo Chicos, chicas Tenemos 1.500 dólares Vamos a hacer Locuras Voy a meter Las cajas Más caras Y que sea lo que Dios quiera, tío Pero Es que ya A ver, se me puede ir un poco la hoja Mira, ya está 1.400 pavos Y que sea lo que Dios quiera Cuatro jugadores Underdog Y vamos a hacer la misma estrategia Que nos está funcionando de locos Tío, vamos a poner los bots Que tienen mayor probabilidad Este tenía Necesitamos gente con 29% 29.86 Acabo de liar Es que estoy nervioso Metemos por aquí a este Y el último 29.81 Debería ser este Chicos, chicas Esta batalla Creo que no la voy a volver a repetir En mi vida son 5 cajas Son 1.500 dólares Espero que disfrutéis Puta mierda, puta mierda Vale, vale No debería ser mucho No debería ser mucho Va ganando el último Estas son 300 pavos Dame puta mierda Lo peor Ahora fue el inyectores mucho No, no es tanto No es tanto Pensaba que era 118 Malo, 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 malo Bueno 96 Vale Sacamos solo 15 dólares al último Vale Creo que es peor El mío es peor, ¿no? ¿Quién va ganando? 371 Por favor, por favor Por favor Me gana el segundo 4.000 pavos Se ha sacado Cabrón Un carambí suelto ahí Pero tío Es que estoy tan contento Con todo lo que he sacado De los nervios Esto he sacado Esto Chavales Se viene sorteazo De hecho Vamos a darle cañita Vamos a darle cañita Atención a la jugada Chicos y chicas 15 dólares Este depósito El bayoneta Gama Doppler Como premio máximo Y dos cuchillazos Solo para 500 personas Normalmente pongo 1000 Por lo tanto Muchísimas más probabilidades De ganar dinero Así que Sorteazo activo Porque el vídeo Del día de hoy Es para celebrarlo Con esto Me despido Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!